Continuamos en el Mirador Social, miren qué disco tengo entre mis manos, es de Iván Zayas, un cantante y además autor también de gran parte de sus temas, que es de Valencia y está de promoción por aquí, por la Baja Andalucía, se puede decir, por el Valle del Guadalquivir, Cádiz, Huelva y Sevilla. ¿Quieren conocer su música? Ahí la tienen. Pues ahí tenemos imágenes del primero de los videoclips de este trabajo de Iván Zayas, que responde al nombre del álbum Te Deseo, un cantante y autor del 70-80% de los temas que componen este disco, que es de Valencia, está por aquí, por Cádiz, mañana estará también por la ciudad y algunos lugares de la provincia, luego se irá a Sevilla y Huelva y volverá a su lugar de residencia, que es Madrid, donde es muy conocido tanto en la capital como en Valencia o Cataluña, tiene gran cartel Iván Zayas, se está dando a conocer aquí en Andalucía, en esta parte de nuestra comunidad autónoma. Iván Zayas, te deseo. Bueno, y aquí está Iván Zayas, bienvenido Iván. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Oye, ¿la primera vez por aquí por Cádiz o has estado antes? Pues sí, mi primera vez, la verdad que, a ver, estoy un poquillo, digo, es que no me llueva porque luego me quiero ir un ratito a la playa y a comer pescadito y a ver si no llueve porque es mi primera vez que estoy aquí en Cádiz y como bien has dicho, luego me iré para Sevilla y para Huelva y la verdad que contento, ¿no? Poder presentar mi medio a los medios de comunicación que te abran las puertas, pues para mí la verdad que es una satisfacción presentando algo mío, propio y personal. Bueno, háblanos un poquito de este trabajo, de Te Deseo, este disco cuyo primer single hemos visto en el videotip que responde al nombre, es homónimo, del álbum, ¿no? Eso es. Te Deseo es el single principal, es mi tercer disco físico que saco, lo saco pues autoproducido por mí, con el apoyo de Zayas Espectáculos y también de una discográfica canaria, bueno, de un pequeño sello de allí de Canarias que se llama Plastic Music y la verdad que muy contento, estuve en marzo en más de 24 medios de comunicación en Cataluña, vengo de Valencia que hace dos semanas hice la presentación de mi disco en Valencia y me lo pasé muy bien porque fue todo en vivo y en directo, también he hecho promoción en Madrid y ahora vengo aquí, sobre todo a Andalucía y yo quiero invitar a toda la gente que vea el videoclip, aunque luego sé que lo pondremos aquí, pero si queréis en YouTube, en mi YouTube oficial, Iván Zayas oficial, pueden ver el videoclip que lo grabé en un pueblo abandonado que se llama El Alamín, que pertenece a la Comunidad de Madrid y la verdad que para mí es el mejor trabajo que he sacado y yo creo que cada vez que sacas algo tienes que superarte, ¿no? Y que sea mejor que todo lo anterior y yo creo que poco a poco pues lo voy consiguiendo. Oye, este es tu tercer trabajo. Así es. Eres un cantante y autor relativamente joven para tener ya tres discos y lo de antes, ¿no? Que creo que ya también con anterioridad habías grabado cosas. Sí, en el año 2011 saqué un disco, en el año 2012 otro y luego he ido sacando singes porque la verdad que sacar un disco no vale la pena porque hoy en día la gente no compra discos, entonces está un poco complicado. Sí que es verdad que mi música está en todas las plataformas digitales, en Spotify, iTunes, Beatport. El disco más que nada es para los fans o para la gente que va a tu concierto para que tenga algo físico, porque a la gente le gusta mucho tocar, ¿no? Quiere decir, algo material y también es una carta de presentación que para los medios de comunicación pues viene muy bien. ¿Cuál es tu...? Yo sé que, bueno, esto lo puede oír cualquiera, pero digo que ¿cuál es tu público objetivo? El que tú normalmente te dirías. Realmente, gracias a Dios, tengo un público muy abierto. Sí que es verdad que soy más de... mi estilo es más pop latino, es más para discotecas, para fiestas y tal, no es una música de baladas, yo no pretendo ser un Pavarotti o un Sergio Dalma, un baladista, sino yo tengo mi propio estilo más pop latino, yo compongo mis canciones y el público objetivo yo creo que todo, ¿no? Porque a todos nos gusta cuando estamos en un chiringuito, cuando estamos en una fiesta, escuchar música que te alegre y que de verdad pues te llegue, ¿no? Oye, tus espectáculos, digo, tus directos estarán llenos también de coreografía, hemos visto ahí en el videoclip que también bailas muy bien. Siempre, sí. También he sido bailarín, he hecho nueve años de teatro, he tocado muchos palos, yo creo que un artista, pues, cuanto más polifacético sea, mejor, ¿no? A la hora de enfrentarte a un medio de comunicación, a un concierto. Mis padres siempre me han dicho que tengo que saber de todo porque nunca sabes el público cómo va a reaccionar, ¿no? ¿Resides en Madrid? Sí, resido en Madrid. ¿Eres de...? ¿Soy valenciano? ¿Pero de Valencia, de la capital? No, soy de un pueblo que se llama Alcira, que es de allí, de Valencia, pero resido en Madrid ya desde hace unos años porque, bueno, allí hay más oportunidades y, bueno, compagino mi vida más personal, profesional, con esto que realmente para mí es un hobby, ¿no? Esta semana, por ejemplo, tenía vacaciones de mi trabajo y digo, pues, me voy a Andalucía a promocionar mi disco, que para mí es mi joven, ¿no? Que la gente me conozca y que también hay que apoyar a los artistas nobeles, que no solo los artistas que están ahí en primera línea, sino luego también hay artistas pequeñitos como yo que estamos en una esquina y pretendernos, darnos a conocer, que es muy difícil. Muy difícil. Las estaciones de radio también tienen mucho que decir, ¿no? Imagino que suene tu música en... Es difícil, es difícil competir con los artistas de primer nivel, ¿no? Porque, claro, yo lo hago todo yo, yo soy mi propio manager, yo soy el que discuto, el que habla con las radios, con las televisiones, pero, bueno, la verdad que luego yo creo que si yo siembro, luego siempre se cosecha y gracias a programas como este, pues, me puedo dar a conocer, ¿no? Nunca sabes quién está detrás de las cámaras o quién está detrás de la radio para que te pueda escuchar y que te diga, oye, que te contrato, ¿no? ¿Cuáles son tus referentes, Iván? Si hablamos de, bueno, aquellos artistas que... Sí, pues me gusta mucho Chayanne, Ricky Martin, David Cibera, todo muy rollo latino, ¿no? Yo llevo eso a mi campo, a mi campo. Muy finales de los 90, ¿no? Llegando al nuevo milenio. Sí, más o menos, sí. A mí me gusta más la música antigua que la moderna, porque realmente la música que nos queda de las canciones son siempre las antiguas. Ahora pegan un pelotazo, pero después pasan años y ya ni te acuerdas. Claro, que le iba a decir a lo mejor a Luis Fonsi, que ya era muy conocido y considerado en el mercado latinoamericano. Eso es. De hablar española, ahora con el destacito. Se ha forrado. Ya este tío va a vivir de toda su vida de esta canción. Sí, sí. Oye, hemos visto ese videoclip de Te Deseo. ¿Algún otro tema que nos puedes contar que hay una historia detrás? Pues mira, Te Deseo, como tú bien has dicho, es la canción que da nombre al álbum. Luego también la canción número 2, se llama Sal con miga rumbear, que la he hecho con un compañero mío que es rapero. Y grabo el videoclip en Madrid el 3 de junio. Luego también hay otra canción que se llama Gola Rimo de Polka, que es una canción que estoy ya enviando y haciendo promoción en varias radios. Es una canción que es para apoyar a la selección española de fútbol para el próximo Mundial de Rusia de 2018. Y luego ahí también he metido, como es mi tercer disco, he metido mis singles sueltos que he ido sacando varios años, como por ejemplo Un Pasito Más, del año 2013, que la canción se llama ahí porque a partir de ese año y de esa canción yo decidí ser el propio compositor de mis propias canciones. Porque antes cantabas temas de otros artistas. Antes cantaba canciones, o por ejemplo, me daban canciones inéditas, pero me lo daban ya productores, me lo daban todo hecho y yo simplemente lo cantaba, que es lo que hace la mayoría de los artistas, quitándole a algunos cantautores y tal. Luego también está Niñita Caprichosa, está Dalí Rompe, que hace dos años fue incluido en un disco recopilatorio a nivel nacional, en 100% Latinos 2. Y bueno, la verdad que también he hecho dos covers de Tino Casal, la canción de Embrujada, y también he hecho un temazo balada que a la gente le está gustando mucho, que no se lo esperaba de mí, que se llama Porque te quiero, del dúo Al Azar, la he hecho con una orquesta sinfónica, y eso suena increíble. Y la verdad que es un disco muy variado, es un disco en el cual no te aburres, no como a veces que la gente compra el disco y dices, ostras, solo vale una canción. No, aquí realmente es un disco que te va a emocionar, te va a gustar, te va a hacer bailar, te va a hacer llorar, hay sentimiento, y además lo pueden comprar en mi página web, que es ivanzayas.com, ahí lo pueden comprar. Y tendrá redes sociales para seguirte, porque imagino que lo que le gusta a los artistas, aparte de que suenen sus temas y sus canciones, es el directo, el contacto con el público. Sí, sí, además yo soy un tío muy cercano, ¿eh? Yo creo que a veces demasiado cercano, pero sí, la verdad que sí, me podéis seguir todos en mis redes sociales, en Twitter, Facebook, Instagram, arroba ivanzayas o F. Y bueno, luego de aquí me voy a la radio, de Onda Cádiz, por si queréis escucharme. Ahí estarás con los compañeros, claro que sí, de Onda Cádiz Radio. Claro, tú tienes aquí en el disco, que ya sirve también como soporte publicitario para agitar un poco también todos tus perfiles, ¿no? Tienes aquí todas tus páginas donde se encuentra tu trabajo y tu trayectoria. Sí, además es un librito muy bonito porque he dedicado dos páginas a toda la gente que me ha ayudado durante el resto de mi carrera, desde que empecé, porque tengo ya casi 28 años, yo llevo sacando singles, cayéndome, pegándome una leche, levantándome solo, que es así como un aprende agradecimiento. Si luego al final lo que estás mirando, si quieres lo puedes enseñar. Sí, vamos a enseñarlo, a ver si lo puede coger nuestro compañero Juan. Eso es, todos los medios de comunicación, marcas de ropa, revistas, en un futuro pondré Onda Cádiz. Hombre, por favor, tienes que poner el mirador social y Onda Cádiz. Eso es, medios que me han abierto las puertas y medios que me siguen, que me llaman, y para mí es una satisfacción muy grande porque gracias a esos medios yo continúo estando, ¿no? Si no existieran medios regionales o medios locales, pues los artistas más pequeñitos como yo no estaríamos. Y la verdad que yo creo que decir gracias es muy bonito a la gente que me está apoyando, por supuesto. Oye, Iván, que empieza ahora una época en la que creo que por tu música, el estilo que tú llevas adelante, el verano es propicio para verte en sitio cuando vienes a Cádiz. Ojalá, ojalá, que me contraten todos los pueblos de Cádiz. Claro que sí. Sí, sí, yo antes estaba con una orquesta. Es verdad que a Andalucía hemos venido poco, pero lo que es Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Cantabria... Me he recorrido media España cantando con mi padre porque mi padre es cantante, mi tío también es cantante, mi familia todos son músicos. Y también, bueno, yo tengo raíces de aquí de Andalucía, no de Cádiz, pero sí de Málaga. Y sí que es verdad que he venido mucho a Málaga, a Jaén, pero lo que es esta zona no he venido nunca. Y bueno, la gente pues muy caliente, muy cercana, como a mí me gusta. Bueno, esperemos que te traten bien, seguro que así va a ser, al menos. Sí, la verdad que sí. Esa es nuestra voluntad aquí en el Mirador Social. Iván, desearte mucha suerte. Muchísimas gracias. Que te veamos por aquí este verano en alguno de los recitales que llevas adelante. Estaremos atentos en tus páginas web y en tus perfiles, redes sociales. Y que hablemos ya no solo de este álbum, sino de próximos que sean igual de exitosos. Espero que vengan más, espero que vengan más, por supuesto que sí. La verdad que yo me gusta mucho picar piedra y trabajar y yo creo que eso es lo que hay que hacer día a día. Oye, porque eres conocido en Cataluña, pregunto. Pues porque allí he ido a muchos programas de televisión, he salido en muchos zappings, he ido a muchos concursos de Cataluña. Y como soy de la Comunidad Valenciana, que son más cercanas, llevo yendo muchos años y la gente sí que es verdad que allí me reconoce mucho más que aquí en Andalucía. Aunque tengo que decir que mi apellido es andaluz. Sí, Zayas. Zayas. De la parte de Málaga, que has dicho que es tu familia. Eso es, por Cádiz también hay Zayas, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues nada, ya saben, aquí está el primo de Valencia. Eso es. Oye, Iván, pues mucha suerte con tu carrera, muchas gracias por venir, te vamos a librar que sabemos que tienes que... Sí, me voy ya para la radio, así que conectar con Onda Cádiz. Bueno, aquel que quiera, el que no, que siga con nosotros, que tenemos un programa por delante todavía. Eso es. Pero que por supuesto que sí, que ahí estarán los compañeros, tanto Juan Muñoz como Manoli Lemos para entrevistarte, en este caso es Manoli la que estará contigo. Muy bien. Iván, nos hemos quedado pendientes con ese videoclip, hemos visto solo un extracto, un fragmento. Venga, venga, que tengo ganas de que la gente lo vea. Eso es. Pues bueno, con ese videoclip precisamente nos vamos a despedir de esta charla. Eso sí, después regresamos que tenemos que hablar con Hugo Alberto Baca de este fin de semana no demasiado propicio para los intereses de nuestro club del Cádiz, ni del Cádiz B, todo hay que decir. Pero eso será después de la publicidad. Antes vamos a ver este te deseo de Iván Zayas. Volvemos. No pierdas el control, sigamos la pasión. Un hechizo de amor y esa será tu rendición. Ven que yo te atraparé, ven que te seduciré, y un amarre yo te haré porque en tu cama yo estaré. Ven que yo te atraparé, ven que te seduciré, y un amarre yo te haré porque en tu cama yo estaré. Eres como un diamante, frío y distante, vivo cada momento, yo brillo como el sol. Te deseo, te deseo, te concedo tres deseos, uno el mío, dos el tuyo, tres yo dueño de este juego. Te deseo, te deseo, te deseo, te deseo, tres yo dueño de este juego. Entrado ya en acción, tú como un gran ciclón, buscando solución para esta especie de extinción. Si quieres, dímelo, no te hago acusación, otro hechizo de amor, tú te derrites como yo. Ven que yo te atraparé, ven que te seduciré, y un amarre yo te haré porque en tu cama yo estaré. Ven que yo te atraparé, ven que te seduciré, y un amarre yo te haré porque en tu cama yo estaré. Eres como un diamante, frío y distante, vivo cada momento, yo brillo como el sol. Te deseo, te deseo, te concedo tres deseos, uno el mío, dos el tuyo, tres yo dueño de este juego. Te deseo, te deseo, te concedo tres deseos, uno el mío, dos el tuyo, tres yo dueño de este juego. Te deseo, te deseo, te concedo tres deseos, uno el mío, dos el tuyo, tres yo dueño de este juego. Te deseo, te deseo, te deseo, te concedo tres deseos, uno el mío, dos el tuyo, tres yo dueño de este juego. Te deseo, te deseo, te deseo, te deseo, te deseo, te deseo, te deseo. Te deseo, te deseo. Chau.